Un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control del vehículo que manejaba cuando transitaba por la calle Juan José Taboada, Colonia Santa María, la tarde de este lunes. El sujeto, quien se identificó como Juan José, de 48 años, se llevó por delante un espectacular y una cerca que rodeaba un terreno baldío. Fue parado en seco por la malla ciclónica del otro lado del terreno. El hombre resultó con múltiples golpes debido al percance y por la activación de la bolsa de aire, por lo que precisó ser trasladado al hospital en unidades paramédicas de la Cruz Roja, Morelia. La camioneta familiar en la que protagonizó el accidente presuntamente tenía reporte de robo, ya que el sujeto la tomó sin anuencia de los dueños. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!